...y demás cosas. En este informe se detallan algunas de las técnicas utilizadas por los rapados en su actuación política. Una de ellas es la publicación de listas con datos personales como la aparecida en cirrosis. Igual que la famosa lista negra esa que han editado. En esa lista yo no soy nada de nada y aparezco en esa lista figurado como un guarro al que van a matar. O sea, tienen mis señas y todo. Que vengan a buscarme si quieren, si se atreven que vengan. En un número anterior de cirrosis, publicado el 20 de noviembre del año pasado, figuraba ya una lista de personas a agredir. Y también una ficha de inscripción en un partido nazi de ámbito internacional, con sede en Estados Unidos. Se llama igual que el partido de Hitler. Su objetivo es contribuir al relanzamiento del nazismo. Este partido publica un periódico que reciben numerosos skins y nazis de todo el mundo. Incluso edita una versión en español. La lista de cirrosis es el exponente de un fenómeno que crece a espaldas de la opinión pública. Mientras los españoles estaban absorbidos por el debate político y por los escándalos, se han ido produciendo determinados hechos a los que no se ha prestado atención. Domingo 26 de marzo. La opinión pública está pendiente de las últimas revelaciones de la guerra sucia, tras la aparición de los restos de Lhasa y Zabala. Al mismo tiempo, en un teatro del centro de Madrid, se reúne la plana mayor de los partidos de la ultraderecha española. Han conseguido unir en un solo frente a todos los grupos. Quieren seguir los pasos de Le Pen en Francia y de Fini en Italia. El acto pasa totalmente desapercibido. Nadie le presta atención. Allí estaban los dirigentes alemanes, Udo Voigt y Holger Apfel. Hace pocas semanas, el 24 de septiembre, no se hablaba de otra cosa que de Mario Conde y Felipe González. En esos mismos días, un grupo de camisas negras realiza ejercicios de instrucción en la Sierra de Madrid. A la misma hora, su jefe, Ricardo Saenz de Inestrillas, acude a París invitado por Jean-Marie Le Pen. Es el encuentro con la ultraderecha europea. Aumentan las expectativas de voto en Francia, aumentan en Italia, aumentan en Alemania, aumentan en Bélgica. Nosotros pensamos que ese momento va a darse dentro de poco en España. Y pensamos que hay que preparar ese camino. Francia, Alemania y Bélgica cuentan ya con poderosos grupos de ultraderecha. Lo mismo quiere conseguir Inestrillas en España. Sin embargo, los que de momento se dejan oír son los cabezas rapadas. Ellos están tomando la calle. Zaragoza. El pasado mes de mayo, un grupo numeroso de cabezas rapadas asaltan el bar Beirut. Los fines de semana que el Zaragoza juega en la ciudad, se producen agresiones similares, de las que, sin embargo, no queda constancia. Estas imágenes han podido ser captadas desde un piso próximo. El único de los detenidos por esta agresión es un joven neonazi, que ha estado ya tres veces en la cárcel y tiene cinco causas pendientes por agresiones. Habrá más skins. Hoy somos unos pocos, mañana seremos millones. Porque el día de mañana aún seremos más. Alcorcón, Madrid. Numerosos jóvenes se manifiestan por la muerte del joven Ricardo Rodríguez, presuntamente asesinado por cabezas rapadas. Uno de los detenidos, implicados en su muerte, reconoció haber pertenecido al grupo Bases Autónomas. Bases Autónomas, un grupo ultrafascista surgido a finales de los 80. Ha tratado siempre de provocar la violencia de los skinheads. Esta es una de sus hojas informativas. En ella, hablan del nuevo orden, de la lucha por una Europa blanca, en donde no tiene cabida lo que ellos denominan basura. Ni los inmigrantes, ni las prostitutas, ni los homosexuales, ni otros sectores marginales de la sociedad. Esperan que cada día, más botas pisen el asfalto de las ciudades españolas. Ya no vi más que botas y botas. Caí entre dos coches, caí al suelo, pero me puse de rodillas. No me podía poner de pie porque me daban por la espalda, por los lados, por el frente. Me tenían del cuello, del pelo, me tiraban del pelo hacia arriba para darme la parte de aquí de la cara. Iván Mancina fue agredido en una calle de Parla. Sus agresores se mueven aún por bares como este. Son un grupo organizado de skins, que han llenado las paredes del pueblo de pintadas nazis. Se reúnen en este local. Los demás autónomas tienen unos locales para reunirse ellos. No viven ahí, viven ellos en sus casas, sino para reunirse, para decir, esta semana vamos a hacer tal y tal y tal. Para eso. O sea, mañana vamos a meter una paliza a esto de aquí. O sea, que primero lo cogen y lo montan todo para que les haga todo perfecto. Estimulado por grupos políticos como bases autónomas, el movimiento skin ha crecido al calor de las peñas deportivas más radicales. Envueltos en la bandera anticonstitucional, levantando el brazo a la manera fascista, los skinheads se reúnen en los alrededores de los campos de fútbol. La policía admite en este informe que los seguidores violentos de las peñas deportivas Ultrasur y Frente Atlético utilizan la simbología de bases autónomas. Hemos notado que hay una cierta invasión de lo que es el movimiento skin, sobre todo nazi, en las peñas deportivas, en lo que se puede decir aquí concretamente en Madrid, en los Ultrasur y Frente Atlético. Últimamente también estamos detectando en peñas deportivas de ciudades más pequeñas que también existe esta invasión. De las peñas deportivas radicales salen los que serán más tarde los miembros más duros de las bandas skins. Está claro que, y se ha demostrado, y es una... vamos, está demostradísimo, que en estos grupos de hinchas se han metido, no se han infiltrado, pero se han metido mucha gente metida, organizada en partidos como bases autónomas, grupos antisistema, que han utilizado las peñas como plataforma para hacer política. De los símbolos deportivos se pasa rápidamente a los símbolos fascistas. Empiezan las primeras agresiones. Utilizan puños de hierro, puñales, borras, rompecabezas, grilletes y armas simuladas. En lo que va de año, entre las armas incautadas a los cabezas rapadas, figuran pistolas, subfusiles y un cedme, que en el mercado negro se puede adquirir por 60.000 pesetas. Una pistola cuesta 20.000, y el mismo precio, un par de granadas de mano. ¿Armas de fuego? Cualquier delincuente las puede conseguir. Solo hay que tener contactos. Normalmente son pistolas que están marcadas. Hay gente que tiene licencia y las tiene. O sea, no es tan complicado. Conseguir un arma es fácil. Y que la quiera llevar, la llevará. El propietario de esta cuchillería reconoce que la venta de puños americanos está prohibida. Otras piezas del armamento que utilizan los skins son de venta legal. Se pueden adquirir en tiendas como estas. Soldiers es algo más que una cadena de tiendas. Puede vender armas y acaba de crear su propio equipo de tiro. Desarrollan una gran actividad y han conseguido situar a sus tiradores entre los primeros de España. La policía no ha podido probar que exista una relación directa entre las tiendas soldiers y los grupos que estimulan la violencia de los skinheads. Sin embargo, en este documento del registro mercantil figura como copropietario de esta cadena de tiendas el que fuera líder de bases autónomas, Carlos Rodrigo Ruiz de Castro, que se suicidó a principios de este año y a quien vemos aquí en 1992 boicoteando un acto del quinto centenario en Granada. Otro exdirigente de bases autónomas es el dueño de TSO, una tienda donde los skinheads adquieren sus botas con punta de hierro, sus cazadoras y sus insignias. Se trata de Fernando Perdices, conocido por la policía por su participación en incidentes violentos. Aquí le vemos en 1984 con un grupo de jóvenes ultras bajo la bandera de bases autónomas. Fernando Perdices aparece utilizando un arma blanca durante un enfrentamiento en la Universidad de Madrid. Ahora, tras este mostrador, vive precisamente de la venta de artículos que consumen aquellos que practican la violencia. En el número uno del periódico El Porvenir, aparecido hace un año, Fernando Perdices figura como director político. Para dejar clara su relación con bases autónomas, se inserta el boletín A Por Ellos, portavoz de este grupo neonazi. A Fernando Perdices le relacionan también con un plan para un golpe de estado en Guinea. Este hombre, que ha pedido a nuestro programa que se cambie su voz por motivos de seguridad, denuncia la conjura. Bases autónomas, que es como yo les considero, y ellos se consideran, aunque ellos no lo vayan a reconocer. Me hablaban, concretamente Fernando, de que existe ya el plan de preparar un barco para desembarcar en Guinea Ecuatorial y tomar posiciones en términos de golpe de estado. Fernando Perdices ha sido citado a declarar recientemente en relación con la extraña muerte de Susana Ruiz. Un skin arrepentido le menciona en una cinta magnetofónica y le implica en esta muerte. La violencia creciente de los skins ha creado la alarma en las organizaciones de derechos humanos que llaman la atención sobre el carácter político de las acciones que llevan a cabo los cabezas rapadas. El propio movimiento de skin es un movimiento fascista de carácter internacional que se articula en redes, en conexiones, y yo creo que los dirigentes, los organizadores, pues están en una metamorfosis y que sí pueden configurar de una manera difusa, pero sí podemos hablar de un grupo político de carácter nacional socialista. Esteban Ibarra, presidente de Jóvenes contra la Intolerancia, alertaba en un reciente debate radiofónico del peligro de una violencia con trasfondo político. Para Manuel Givénez, portavoz de la policía, el problema se reduce a un conflicto urbano de gamberrismo juvenil. Esteban decía que son fenómenos de violencia neonazi. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en general, no estoy de acuerdo. Es decir, puede haber tipos de individuos que efectivamente con el pretexto o perteneciendo a la ideología neonazi causen agresiones y también hay chavales que simplemente son puros y simples gamberros que efectivamente disfrutan haciendo daño, pero sin que tenga que ver nada con el fenómeno neonazi. Se creen que somos grupos, bandas juveniles, y están muy equivocados. No somos bandas juveniles. Somos grupos, grupos bien organizados. O sea, en todas las ciudades suele haber grupos. Los más importantes que te puedan nombrar, pues... Zona Norte... Zona Norte... Luego... Gente de Barcelona... Claro que Barcelona es otro rollo. Hay gente también en Madrid, sitios fuertes en Málaga, en Logroño, Zaragoza, Valencia, por supuesto. Tienen entre 13 y 24 años. Es difícil verles en solitario. Han comenzado a dejarse crecer el pelo para pasar desapercibidos ante la policía. Actúan en el centro de la ciudad y en aquellos lugares que favorecen su anonimato. Se definen a sí mismo como nazis y ya tienen varias muertes en su haber. Por un millón 395 mil pesetas, nadie te dará un coche tan bien equipado. Ni por dentro... Ni por fuera. Nuevo Seat Ibiza Collage. El Ibiza que estabas esperando. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y siete. Todas las vidas del gato en una obra única. El gato. Los fascículos uno y dos por solo cien pesetas. Me pongo enfermo cada vez que tengo que comer en casa. Oldman quiere un poco más de sabor en su matrimonio. Con la salsa de John Collins. Cha, cha, cha. Lo malo es que ahora el condimento es demasiado picante. Hemos acabado para siempre. Te odio. Por eso es un marido en apuros. Hoy domingo a las doce y media de la noche en Antena 3. Unas, X ... yesterday. La fiesta debilitating es mejor manera de ser mejorada. El Banco Bilbao Vizcaya sortea entre los titulares del libretón BBV cada día un millón de pesetas. Y el 3 de noviembre, además, 10 Mercedes y 50.000 ollas rápidas. El libretón BBV, si aún no lo tiene, abra el suyo. Ahora en BP Super Music. Coleccione un CD semanal por 300 pesetas. Además, un compact de oro y un rover 414 cada semana. Venga BP en movimiento. ¡Chocolate con leche! ¡Nesle extra fino! ¡Un gran vaso de leche en cada tableta! ¡Chocolate con leche! ¡Nesle extra fino! ¡Nesle extra fino! ¡Un gran vaso de leche en cada tableta! Cada año, Delta transporta más pasajeros que cualquier otra línea aérea del mundo. Y eso requiere una cierta sincronización. PASTELERÍA FÁCIL GRANJA SAN FRANCISCO Te lo da todo para hacer riquísimas tartas. Desde la blonda hasta el delicioso bizcocho. Totalmente horneado. Solo necesitas leche entera muy fría. Batir, extender la mousse... Y darle mi toque personal. No hay nada tan fácil como la pastelería fácil Granja San Francisco. Ni tan irresistible. Y con la cosecha de premios de la Granja San Francisco, fabulosos regalos cada fin de semana. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Qué sombrero! ¡Calla! ¡Mi pelo! ¡Fíjate! ¡Mira la caspa! ¡Ah! ¿Pero qué anticaspa usas? Pues yo pensaba que el mejor. No conoces el nuevo HS. El nuevo HS quita la caspa más rápido que los otros anticaspas. Incluso usando cualquier otro una vez más. ¿Ves? Adiós a la caspa. Y mira tu pelo. Oye, el sombrero. Te lo regalo. Nuevo HS. Pelo sin caspa. Pelo más bonito. LANCIA DELTA Habrá con Antena 3 un nuevo abanico de información. Con solo pulsar un botón, Teletexto Antena 3 le invita cuando lo desee y sin limitación de tiempo a acceder gratis a las más interesantes ofertas y demandas del mercado. Porque ahora, Teletexto Antena 3 le ayuda a elegir bien y a tomar sus decisiones. Teletexto Antena 3. Al alcance de su mando. En Gran Turia estamos enamorados de ti. De tu clase. De ese estilo tan natural. Tenemos la moda que te gusta. La calidad que deseas. Ven, llévatelo todo. Todo es para ti. Diviértete. Disfruta en Gran Turia. Centro Comercial Gran Turia. Enamorados de ti. Mi madre es el alma de la familia. Se ocupa de todo. Pero cuando le duele la cabeza... Afortunadamente he descubierto Doctril. Doctril es un nuevo analgésico con ibuprofeno y lisina. Un vehículo que lo transporta más rápidamente hasta el foco del dolor. Como administrar en caso de úlcera gastro duodo en alto. ¡Uh! ¡Qué alivio cuando todo vuelve a ser como antes! Doctril. Rápido al foco del dolor. Un pañuelo de seda. Un reloj. Una televisión. Una manta de viaje. Ahora en la CAM. Si no te toca una cosa, te puede tocar otra. ¿Pero cómo? Ahorrando. La CAM sortea 75.000 premios y un millón cada día. Si quieres conseguirlos, ahorra en la CAM. Caja de ahorros del Mediterráneo. Usar bien la energía. Una buena idea. ¿Qué idea? ¡Buena idea! Es un mensaje de Iberdrola. Este hombre es un dentista. Por eso no vamos a enseñar su cara en televisión. Buenos días, doctor. Se estará usted preguntando qué marca de cepillo dental usan los dentistas. ¿Nos lo enseña, doctor? Oralbe. Oralbe. La marca que más dentistas usan en el mundo. Estos dos aviones son exactamente iguales. Si son exactamente iguales, ¿por qué pagar más por uno que por otro? En Europa anuncia sus vuelos regulares desde Alicante y Valencia a Canarias, Mallorca. Y desde Alicante a Bilbao, Santiago y Asturias. Antes de volar, consulte con Alcón Viajes, la forma más inteligente de viajar. ¿Quién no se ha parado alguna vez a recordar los mejores años de su vida? Aquellas canciones que traen a tu memoria el primer amor. Esos momentos inolvidables que daban sentido al cotidiano. Son aquellos maravillosos años. Un entrañable recorrido por la infancia y la adolescencia de cada uno de nosotros. De lunes a viernes a las 8 de los cuarto. Aquellos maravillosos años. Los cabezas rapadas nazis quieren eliminar a aquellos que sobran en su modelo de sociedad. El motor de su violencia es su ideología. Se consideran los guerreros del poder blanco. Rinden culto a los símbolos, pero también actúan. El asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez hace tres años supuso un siniestro récord para los cabezas rapadas españoles. Era la primera vez que en España se cometía un acto violento de estas características con estructura de comando contra los inmigrantes. En Alemania se habían tirado cócteles Molotov. Se habían quemado viviendas de inmigrantes. Pero todavía no se había llegado a las pistolas. En el último año, prácticamente se han duplicado las agresiones de los grupos neonazis. Me salieron 8 o 9 personas. Que no conozco a nadie, ni me dio tiempo a ver a nadie. Y se liaron pues a darme patas, puñetazos, palos, de todo. Hasta que se ataron. Entre los muertos por los cabezas rapadas figura también un travestí en Barcelona. El colectivo de gays y lesbianas es otro de sus objetivos preferentes. Un día antes de esta manifestación, el Día del Orgullo Gay, los cabezas rapadas hicieron acto de presencia. Un miembro del colectivo fue agredido por un grupo de animales, de fascistas, ultraderechistas, salvajes, que después de abordarlo y después de pisarle la cara y pecho, pues terminaron con un acto tan valiente como el darle dos puñaladas por la espalda. Un homosexual, mejor meterlo en la jaula, ¿no? Para que no dañe a los demás. Es dañino. La homosexualidad es de sangre semita. La introdujeron los semitas, los turcos, en Grecia. Si no, no habría homosexuales en Europa. Viene de raza semita. ¿Tú defenderías el asesinato en masa de judíos? Es una pregunta que prefiero no contestarla. Simplemente te puedo decir que es la raza que no puede estar en ningún lado, porque no tienen origen ni tienen sitio donde puedan estar. Antisemitismo, segregación racial, limpieza étnica. Son opiniones que comparten los skinheads de todo el mundo. Según un documento hecho público en Washington por la Liga Antidifamación, los cabezas rapadas constituyen un movimiento fascista internacional con más de 70.000 miembros. Es decir, que detrás de ellos existe una organización internacional. La rama española contaría, según la ADL, con 2.000 miembros. La pregunta es, ¿quién está detrás de los cabezas rapadas? ¿Existen grupos interesados en propagar las ideas fascistas? ¿Tienen conexiones en España? Hay grupos muy fuertes que hacen subvenciones a grupos skinheads más o menos reconocidos. Subvenciones de Estados Unidos y de Sudáfrica. Y algo de Alemania también. ¿Vosotros seguís manteniendo, se siguen manteniendo relaciones con estos grupos? Sí, cada día son más fuertes. ¿Siguen enviando dinero? Sí, sí. ¿Aquí en España hay algún otro grupo o grupos que presten su apoyo? Sí. ¿Qué grupos son esos? No puedo nombrarlos. Es muy comprometido. Pero son grupos políticos, grupos económicos... Asociación. ¿Asociación de qué tipo de política o de...? Cultural. ¿Y qué tipo de ayuda prestan? Genero. Los skins recorren Europa. Grandes concentraciones de cabezas rapadas se producen alrededor de sus conciertos. Estas fotos han sido captadas en el último encuentro, que tuvo lugar en el mes de julio en Burdeos. Allí estuvieron también neonazis españoles. ¡A la inmigración! El historiador César Vidal es un experto en el fenómeno neonazi en España. Él sí cree que existe un proyecto para relanzar esta ideología. Yo creo que hay una estrategia internacional y creo que además hay un asesoramiento internacional para que se produzca ese reavivamiento de movimientos de corte fascista y de corte nazi en España. Es decir, el asesoramiento es muy claro e incluso yo diría que la propia unificación de grupos de tipo fascista en España no se hubiera podido nunca llevar a cabo sin presiones y sin asesoramientos de corte internacional. ¿Esas presiones vienen por parte de grupos similares o vienen por...? De grupos absolutamente similares, sí. Como podría ser, por ejemplo, el caso del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. En otros casos quizá hay un intento más de copia que de asesoramiento. Pero yo creo que la figura de Le Pen va a ser un punto de vista, una referencia básica a la hora de entender la evolución del neofascismo en España. Le Pen quiere tener contactos en España. Su proyecto en favor de una extrema derecha europea pasa por tender puentes con todos los países. Representantes de Alemania, Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, Polonia y otros estados europeos se reunieron hace poco en París. Allí estaba Ricardo Saentein Estrellas. Treinta años. Hijo de un militar golpista asesinado por ETA. Militante de fuerza joven desde los trece años. Creó un grupo armado que se llamó la Legión de San Miguel Arcángel. Condenado en 1983 por arrebatar las armas a la dotación de un coche patrulla de la policía, pasó dos años en la cárcel. Procesado y absuelto por el asesinato del diputado de H.B. Yosu Muguruza. Hoy dirige la Alianza por la Unidad Nacional. No admite que se le identifique con la ultraderecha ni con la violencia. Quiere desmarcarse de su pasado y presentar otra imagen desligada del franquismo recogiendo el inconformismo de los radicales. Pero eso no quiere decir que yo vaya a reivindicar la doctrina franquista porque no existe. Franco simplemente fue un hombre pragmático que trató de aportar las mejores soluciones a los problemas que había. Y yo no puedo reivindicar el franquismo porque el franquismo murió con Franco. Inestrillas ha conseguido lo que muchos intentaban desde hace tiempo, formar una opción política que aúne a los dispersos grupos de la extrema derecha. Este es el primer acto de presentación de Alianza por la Unidad Nacional. Flanqueando a Inestrillas se encuentran los jefes de los otros grupos políticos, entre ellos Eduardo Arias, el duro, el jefe de Nación Joven, el grupo que quiere atraerse a los ultras más radicales. Nación Joven lanzó la campaña reclamando la inocencia de Inestrillas durante el juicio por el asesinato de Muguruza. Su jefe, Eduardo Arias, fue uno de los pocos jóvenes a los que los excombatientes permitieron hace varios años hablar en un acto del 20 de noviembre. Arias no enmascara su lenguaje. Nosotros pensamos que la violencia, cuando es por una causa justa, es legítima. Y que, evidentemente, incluso hay momentos en los que existe hasta el deber moral de utilizar la violencia. Pero eso lo decimos nosotros y lo dice cualquiera con dos de los de frente. Cuando los Estados Unidos se van a Irak y arrasan Irak, yo entiendo que son partidarios de la violencia. Aunque externamente, la doctrina política que defienden parezca ser muy pacifista y muy benévola con la humanidad. Yo no voy a negar que, evidentemente, nosotros nos hemos visto envueltos a veces en acciones violentas. Pero la mayoría de las veces no ha sido porque nosotros las hayamos buscado, sino porque nos las hemos encontrado. Y lo que sí sucede es que, normalmente, cuando nos las encontramos, normalmente ganamos. Septiembre de 1995. Los seguidores de Eduardo Arias han plantado su bandera en la sierra de Guadarrama. Han salido al campo para estrenar sus camisas negras, en homenaje a los viejos símbolos del fascismo italiano. Algunos llevan debajo la camiseta con la cruz céltica. No quieren testigos. Utilizan pantalones militares de camuflaje y se ven a sí mismos como los defensores de la unidad de España. Nosotros seríamos partidarísimos del uso de la violencia si Vascongadas o Cataluña en un momento determinado les ocurrieran declarar independientes. Yo creo que en esa circunstancia difícil sería que no llegáramos al uso de la violencia. Incluso a un nivel parecido al que ETA usa en España, nosotros posiblemente llegáramos a usarlo contra, no sé qué decirte, contra los políticos vascos y catalanes que hubieran sido los responsables de la independencia de esos territorios españoles. Camarada, juras ante Dios, por España y por tu honor, servir bajo la bandera de Nación Joven mientras sea ella insignia y símbolo de los valores y principios de la causa y de la Revolución Nacional. ¡Sí, juro! Como en la vieja falange de José Antonio, como en el fascio italiano de los años 30, igual que hoy, en Estados Unidos, con las milicias Michigan, Nación Joven adopta un estilo paramilitar en sus ejercicios. Con ello, quieren atraerse a los jóvenes más radicalizados de la ultraderecha. Como todos los grupos políticos, que no confían en la vía democrática para acceder al poder, han recuperado el espíritu militarista. Con la camisa negra cantando el cara al sol o en la calle con un megafón. Su activismo en la calle se reduce a la protesta por los atentados terroristas. En esta ocasión han venido a la central de Correos, en Madrid. Si viví tranquilos implica la muerte de unos cuantos hijos de puta, pues sea, porque todos queremos ser demócratas, pero con pena de muerte. Una cartabomba de ETA ha herido a un cartero, amputándole los dedos de una mano. Los ultras piden a gritos la pena de muerte. Los trabajadores de Correos, concentrados en apoyo de su compañero, los rechazan. No quieren que conviertan su acto silencioso de repulsa en un mitin de las posiciones más extremas. ¡Venga la muerte! ¡Venga la muerte! Y de Estrellas ha hecho de su propia historia una bandera política. La lucha contra el separatismo y la defensa ultranza de la unidad de España. En el mes de junio, en la Puerta del Sol de Madrid, miembros del movimiento pacifista El Carri, surgido del entorno de HB, pedían la pacificación del País Vasco. Enfrente de ellos, tuvieron a Inestrías y a sus seguidores, que identificaban a El Carri con ETA. No podéis enfrentaros a la esencia de España, porque serán muchos más los cadáveres que, cobardemente, suciamente, como siempre, deberéis sembrar. Y tendrán que ser también los nuestros. ¡Viva la unidad de España! ¡Arriba! ¡España! ¡Viva! ¡No negociamos! ¡Nosotros lo olvidamos! ¡No permitiremos ninguna otra negociación que no sea quién se ejecuta primero! ¡Palo de muerte para los delitos de terrorismo separatista! ¡Viva! 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 La presencia de los seguidores de Inestrías en la calle es muy escasa. Siempre parte de España. Su partido prefiere lugares cerrados como este. Es aquí donde disfrutan del calor de los suyos. Entre ellos descubrimos un rostro conocido, el de Jorge Cesarsky. Cesarsky e Inestrías se conocen bien. Nuestra cámara lo ha podido atestiguar. ¿Es un simple encuentro o hay algo más? Dos días después hablamos con Cesarsky y nos confirmó su relación con el dirigente de Alianza por la Unidad Nacional. Trato de aconsejar a Ricardo Inestrías, él sabe mucho más que yo. No obstante, con la experiencia que tengo, le sugiero algunos temas de lo que he aprendido más que nada al lado de Perón. Jorge Cesarsky, ultraderechista argentino, miembro de la rama más radical del peronismo, intervino activamente en los comandos parapoliciales durante la transición en España. Se le vinculó a la AAA, aunque él lo niega, y fue procesado por tenencia ilícita de armas. Mi violencia no fue causa, sino consecuencia. Estaba actuando la guerrilla urbana, el comunismo, el separatismo, y muchos nacionalistas, españoles y argentinos, fuimos a defender a la policía que tenía orden de no actuar, de dejarse matar. Eran los tiempos en los que a la ultraderecha la lideraba Blas Piñar. Eran constantes las apariciones de miembros de Fuerza Nueva en la calle, sobre todo para conmemorar la muerte de Franco. Con el paso de los años, los hijos del 20 de noviembre rescataron los eslogans de sus padres. ¡Los votos! ¡Los votos! ¡Los votos! Félix Muñoz, campeón del Rally de Cataluña. Inés Arias, campeona del Rally de Cataluña. Gabriel Gonzalo, campeón del Rally de Cataluña. Cada vez que los pilotos Repsol ganan, tú también ganas. Carlos Sainz y Luis Moya, pilotos Repsol, campeones del Rally de Cataluña. Banco de pruebas Repsol, lo mejor para tu coche. Esos pequeñajos que están para comérselos, que quisiéramos que nunca crecieran, crecerán. No hay que darle más vueltas. Crecerán, crecerán y crecerán. Y cuando sean mayores, no sabes cómo te van a agradecer que hayas pensado en su futuro desde pequeños. Plan de ahorro juvenil de Santa Lucía. Porque cuando crezcan, seguirán necesitando todo tu amor y un poco del otro. Seguro Santa Lucía, instinto de protección. Tener una mujer es tener que estar siempre esperando. Y no tenerla es igual. Te pasa la vida esperando que llegue una. Ante la soledad, una solución de urgencia. Bueno, consigues trabajoso este asunto. Lo que comenzó como un experimento se convertirá en una pasión desenfrenada. Mi amor es espiritual, incombustible, inflable. ¿Qué pensará la familia? Qué vergüenza, como miñecas. Un amor incomprendido en Hermanos de Leche. Esta noche a las nueve y media en Antena 3. Los más naturales. Calcetines, Claire. Millones de mujeres ya saben que el secreto de una piel perfecta es... Hidratación y nutrición. La crema hidronutritiva HN de Pons es todo lo que necesitas. En solo siete días notarás la diferencia. Una piel viva, más joven, perfecta. Crema hidronutritiva HN del Instituto Pons. Céline Dion, the color of my love. Una voz y un disco por descubrir. ¿Qué buena es la miel? Depende de cuál. Esta sí, porque es miel fresca para la Granja San Francisco. Pero la gente cree que todas las mieles son iguales. ¡Qué va! Con el tiempo la miel va perdiendo sus buenas propiedades. ¿Y cuál es la mejor miel? La de la última cosecha, la que recolectamos desde hace 40 años para la Granja San Francisco. Solo Granja San Francisco te garantiza miel fresca de la última cosecha que llega hasta ti conservando todo lo bueno de la miel. Miel de la Granja San Francisco. No hay una miel mejor. Y con la cosecha de premios de la Granja San Francisco, fabulosos regalos cada fin de semana. Las mañanas de Antena 3 son especiales. ¿Fantaría más? ¿Pero eso es verdad? Naturalmente. Sí, porque tienen pasión. Celos. Corazón. Y aventura. A las 9 y media, amada Beatriz, la historia de un gran amor. La niña no. Quítate del miedo, Beatriz. Con las dificultades de la vida. A las 10 y cuarto, Santa Bárbara. La familia, los Capwell, llena de conflictos donde el poder, los celos y la ambición siempre están presentes. A las 11 y cuarto, los mejores años. Dos mundos completamente diferentes que se cruzan gracias a la suerte. Nos ha tocado la lote. Y a las 12, Hard y Hard. Un matrimonio muy bien avenido que intenta resolver todo tipo de crímenes. Ya lo sabes. A las 9 y media, amada Beatriz. A las 10 y cuarto, Santa Bárbara. A las 11 y cuarto, los mejores años. Y a las 12, Hard y Hard. Si te falta tiempo, vuela mejor con Aviaco. 70.000 vuelos anuales. 70.000 vuelos confortables. 70.000 vuelos puntuales. Aviaco. Volamos para unir. Aquí no hay quien duerma. El nuevo Escotex Extra es ahora tan suave que lo sentirás al apretar. Sigue, sigue. Sí, qué tranquilidad. Nuevo Escotex Extra. Una suavidad extraordinaria que se siente al apretar. Si te sobra tiempo, vuela más barato con Aviaco. Descubre sus tarifas de color. Descubre sus promociones. Descubre sus vuelos al calor. Aviaco. Volamos para unir. Grandes éxitos de Hollywood, de Planeta Agostini. Con el primer fascículo Filadelfia y el fugitivo por solo 1.995 pesetas. Power Rangers Mix. Ahora tu misión es comprarlo. En todo el mundo, cada 30 segundos, Eagle Star suscribe 4 pólizas que aseguran calidad de vida. Eagle Star ofrece seguros a medida para proteger el hogar y también el automóvil. Eagle Star le asegura su negocio y le cuida su jubilación. A su medida. Eagle Star. Seguros vivos. Me pongo enfermo cada vez que tengo que comer en casa. Volneman quiere un poco más de sabor en su matrimonio. Con la salsa de John Collins. Cha, cha, cha. Lo malo es que ahora el condimento es demasiado picante. Hemos acabado para siempre. Te odio. Por eso es un marido en apuros. Hoy domingo a las doce y media de la noche en Antena 3. Grandes cosas hechas con los pies. La humanidad ha hecho grandes cosas con los pies. Como el mosto. Tan natural como la uva. Tan divertido como tú. El mosto. Natural de pies a cabeza. Por un millón trescientas noventa y cinco mil pesetas, nadie te dará un coche tan bien equipado. Ni por dentro. Ni por fuera. Nuevo Seat Ibiza Collage. El Ibiza que estabas esperando. Primero de abril. Iglesia de Santa Bárbara en Madrid. Santa Bárbara de la Flange. El templo de los franquistas. Aquí vienen cada año los viejos ultraderechistas a celebrar una misa por la victoria. No falta la cita el teniente coronel Tejero. Allí están Blas Piñar y los viejos combatientes. No, es el día nuestro. No puede ir. Esta victoria que nosotros conseguimos tiene que tener una virtualidad. No cabe duda, mis queridos hermanos, que en estos tiempos que corren, muchos quedan desesperanzados. Y nosotros creo que todos los que estamos aquí celebrando la victoria, el triunfo de nuestra cruzada, tenemos fe y esa fe tiene que seguir hasta el último aliento de nuestra vida. Aunque los jóvenes seguidores de Inestrellas no acuden a estas misas, sí está presente José Luis Corral, otro de los dirigentes de la Alianza por la Unidad Nacional. José Luis Corral es el jefe del Movimiento Católico Español, un grupo integrista desgajado de fuerza nueva. Protagonizaron protestas en contra del aborto y de la exhibición de películas como Yo te saludo, María. Ahora es uno de los puntos de contacto de Inestrellas con la vieja guardia. España, luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra gloria y nuestra grandeza. No tenemos otra. El día que la perdamos volveremos al cantonalismo de los arebacos y de los bectones. En Madrid, en las calles más céntricas, pueden verse carteles como estos, una especie de periódico mural que se llama La Voz de España, el órgano de expresión del grupo que dirige José Luis Corral. Estos murales propagan el ideario del Movimiento Católico Español, un modelo que no contempla los partidos políticos. A largo plazo queremos un sistema de representación que no se base en los partidos políticos, que no se base en el sufragio universal, sino en las instituciones naturales de convivencia, familia, municipios, sindicatos, como también enseñaba José Antonio, y el tradicionalismo español. Esto de allí, ¿no? ¿Lo veis? Esta de la ventana, esta de la ventana. Esto de la ventana está fundida. Eso, eso blanco. Está bien claro cuando estoy con el sitio. No se le perdió. El ejército es una de las instituciones intocables y la insumisión en un peligro. Y son las minúsculas también, que también existen. Las minúsculas. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Ay, Dios mío! ¡Sigue! Esta noche en Madrid han salido con sus sprays contra la insumisión. ¡Aún! ¡Aún! Se me extrañan estos chicos. Las sucesivas derrotas electorales de todos los grupos de ultraderecha les ha obligado a un cambio formal. Pretenden rescatar los votos del franquismo. Ganar en democracia sin creer en ella. ¡España! 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 ¡Libre! ¡Arriba España! ¡Arriba! Terminan entrando en la lucha política tradicional y tratan de ganar unas elecciones como hizo Hitler para después a lo mejor dar el golpe de otra manera. Siempre las cosas... La historia nunca repite las cosas de la misma manera. Siempre hay unas novedades. Siempre se adapta a los tiempos que corren y puede darse. De hecho, se están dando fenómenos ¿no? O sea, Berlusconi, por ejemplo, es un fenómeno sorprendente en un país como Italia. Ese fenómeno absolutamente era imprevisible, increíble hace cinco años. Barcelona, mes de junio de 1995. En un hotel se escucha el himno nacional. Aquí nadie levanta ya el brazo. Es la presentación de Democracia Nacional, el grupo que pretende disputar a Inestrillas su mismo espacio político. Su líder es Juan Peligro, un exoficial de la Armada que fue dirigente de Juntas Españolas. Nació con la desaparición de Fuerza Nueva. Juan Peligro, hoy, no es franquista ni es posfranquista. Dice que el tiempo le ha demostrado que la única forma de conquistar el poder es a través de las urnas. Nosotros, por coincidencia del programa político, tenemos grandes similitudes con Jean-Marie Le Pen en Francia o con Fini en Italia. El problema de autocalificarnos siempre es grave, porque nunca uno sabe cómo acertar. Porque usted sabe perfectamente que muchas veces las palabras tienen una definición que luego no es la que se utiliza fundamentalmente, pero yo creo que si dijéramos de derecha nacional no nos equivocaríamos. Los rastros de la simbología ultra han desaparecido. Saben que fue así como Fini llegó al poder en Italia, blanqueando su pasado fascista. Esta es la imagen que presentan ante la opinión pública. Pero entre sus dirigentes hemos descubierto rostros de viejos conocidos. Se trata de Cristian Ruiz, un exdirigente de CEDADE, el grupo neonazi español calificado por el Parlamento Europeo como el más peligroso de Europa. El mismo que vemos en estas imágenes hace tres años en un acto de homenaje de CEDADE a la Legión Cóndor. A este acto, que fue prohibido, acudieron skinheads neonazis españoles, también presentes en el centenario del nacimiento de Hitler. Hoy, Cristian Ruiz se llama Jorge Ruiz y así aparece como secretario de comunicación en este boletín de democracia nacional. Participando en el homenaje a la Legión Cóndor estaba también este hombre, Eric Norling, español de origen sueco, compañero de Cristian Ruiz en CEDADE. Norling no duda en reconocer que este grupo fue uno de los gérmenes del neofascismo en Europa. ¿Podría haber existido o hemos contribuido nosotros en España al auge del neofascismo en Europa? Mi respuesta es sí, claro que sí. O sea, hemos contribuido en la manera en que, de no haber sido por la labor callada de mucha gente en los años 60 y 70 trabajaban, sacaban cosas, y sobre todo CEDADE, el alma mater de todo eso, en Europa estos movimientos no hubieran tenido una base, ciertamente. Norling admite que por CEDADE ha pasado gente que ocupa cargos importantes en el país y reconoce que aunque hoy no existe como organización, sus antiguos miembros todavía tienen influencia. CEDADE es el grupo más peligroso porque es el grupo más preparado, el grupo con gente que está colocada, o sea, como digo, gente de CEDADE en todos lados, desde periódicos de tirada nacional hasta bancos, profesores de universidad, mucha gente. Están en muchos sitios, creen que ha llegado su momento, han aprendido de Francia y de Italia, aparecen junto a líderes antisistema, los que critican el papel de los partidos políticos y hacen bandera de la lucha contra la corrupción. Se infiltran incluso en ideologías como la republicana. Segorbe, Valencia, 24 de mayo. Aquí se celebra un mitin a favor de una candidatura republicana en las pasadas elecciones municipales. Antonio García Trevijano ha venido a darle su apoyo. A la muerte de Franco, cuando comienza la transición, comienza la gran mentira. Bajo Franco, con la palabra de la verdad y la libertad, organizamos, sacamos a los partidos políticos de la clandestinidad, los presentamos en sociedad, los elevamos y cuando se creyeron que podían tener acceso al poder, en lugar de conquistar la libertad para el pueblo, pactaron con el régimen franquista y pactaron el asesinato de la libertad política. Antonio García Trevijano aparece rodeado de caras conocidas de la izquierda, pero también le acompañan un grupo de jóvenes universitarios. Son los que han venido organizándole en las llamadas Noches Republicanas en diversas ciudades españolas. Uno de ellos se llama Javier Esteban. Su nombre nos remite al principio de nuestra investigación. Su firma aparece hace unos años en un boletín de la Asociación Bernal Díaz del Castillo, una de las ramas de la organización neofascista Bases Autónomas. Universidad de Verano del Escorial. Jünger, el filósofo alemán de pasado nazi, es el invitado de honor. Ahora es monopolizado por la nueva derecha, una corriente ideológica que se considera a sí misma la cara inteligente del neofascismo. Hablan del final del mundo moderno y de la crisis del sistema. Durante varios días, la Universidad de Verano del Escorial se convierte en el foro de la nueva derecha. Aquí tiene lugar una mesa redonda sobre Jünger. El protagonista principal es Isidro Palacios, una de las caras visibles de esta corriente cultural. Isidro Palacios es el director de la revista Próximo Milenio, una publicación que se interesa por temas esotéricos y de la nueva era. Con frecuencia, aparecen referencias al tercer Reich. Isidro Palacios habla del despertar y del nuevo día, también del final de una época. Hemos llegado a un callejón sin salida. Hay una verdadera crisis de valores en Occidente que indica claramente que estamos aconteciendo al final de lo que ha sido la modernidad como cultura y como civilización. Y eso hace que nuestra época sea efectivamente una época apocalíptica. Fin de la era moderna, fin del milenio, son argumentos recurrentes de la nueva derecha. Isidro Palacios dirigió hace algún tiempo una colección de libros de esoterismo. La editorial se llamaba Grupo Libro 88. Curiosa coincidencia, esta numeración, según los expertos de la Liga Antidifamación de Washington, es una clave para iniciados. 8 es la octava letra del alfabeto, la H. 88, por tanto, sería HH, es decir, Heil Hitler. En esta editorial publicaban autores del esoterismo neonazi como el chileno Miguel Serrano o el ruso Alexander Dugin. Y lo que tampoco resulta una coincidencia es que ambos aparecen en esta lista de los encuentros celebrados el pasado otoño en un pueblo abandonado de Aragón, muy cerca de Santa Eulalia de Gallego. En el mismo encuentro estuvieron representados los cabezas rapadas nazis. Miguel Serrano es también uno de los nombres que aparece en esta carta que un exdirigente de CEDADE dirige a un camarada de las SS en Francia y en la que le habla de la necesidad de crear una sociedad especial para la difusión de las ideas del nacionalsocialismo. En la carta se recomienda que se debe hablar de las cosas normales para llegar al pueblo ya que la gente no está preparada para un cambio total. Esta sería una de las nuevas caras del fascismo. Hay otras más amables. Por caminos indirectos todos buscan el mismo objetivo la conquista del poder. Cuando nosotros crezcamos un poco y tengamos cierta capacidad de llegar a la gente pues entonces podremos acceder a otras campas sociales a otros grupos sociales a otros grupos de gente. Podremos ser la alternativa que el pueblo busque cuando la derecha pues cuando fracase la derecha cuando la derecha demuestre que ha sido incapaz de resolver las cosas. Una gran parte de ese voto prestado que ahora tiene la derecha y que se estima en un 10% de la población creemos que volverá a nosotros. Este momento aún no ha llegado en España. Todos se miran en el espejo europeo. Alianza Nacional en Italia el Frente Nacional en Francia el Partido Liberal en Austria tocan poder. Han crecido al calor de la crisis política. Mientras tanto permanecen en la sombra. ¡Suscríbete al canal!